Hemos solicitado, a la vez que estábamos hablando y transcurriendo la reunión, una reunión urgente con la señora Acuña y creemos que, a más no tardar, no creo que tarde más de la semana que viene para que esta reunión se produzca. Con el ánimo de intentar desbloquear una situación, no tiene por qué estar la política de por medio, tiene que estar en el objetivo común de tener a esta parte demandante lo más contenta posible, pero siempre que la ley no se vulnere y que ninguna de las partes, en este caso las dos Administraciones, tengan ningún tipo de incidencia jurídica de cara a solventar esta dilatación en el tiempo de este pliego de condiciones. En el año 2014 tuvieron la necesidad, bueno, tenían la obligación en cumplimiento de ese pliego de condiciones de desmontar y así lo hicieron. Y en el 2015, este equipo de gobierno, una vez que llegamos aquí, fuimos los que impulsamos a que se aperturaran los chiringuitos durante todo el año. El año pasado se modificaron y se hizo de forma extraordinaria y en este año también hemos perseguido el mismo sentido, que es que los chiringuitos que ellos así lo requieran, así lo impulsen, tengan la posibilidad de estar abiertos todo el año. Gracias.